Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión, un placer poder estar una vez más aquí con todos ustedes como siempre y como cada directo. Por supuesto primero vamos esperando a que todos se vayan conectando, que vayan ingresando aquí a este directo. Mientras tanto les quiero contar que nuestro especialista ya me ha enviado la solicitud para ingresar y para que la conozcan esté aquí con nosotros en este directo. Estaremos con Vanessa Bueno, así que ahora le voy a aceptar la solicitud para que puedan conocerla por supuesto. La vamos a tener en breve con nosotros por aquí. Como siempre saben que tienen el espacio para realizar sus preguntas y sus consultas y ya tenemos por aquí. ¿Cómo estás Vanessa? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí ya de noche con ganas de esta tertulia charla, entrevista. Realmente. Muchas ganas. Nosotros somos los agradecidos por supuesto de tenerte por aquí y que nos acompañes, de que estés en un nuevo directo aquí en Mindalia, que nos traigas tanta información porque vamos a hablar de un tema muy interesante y del cual por supuesto Vanessa sabe muchísimo. Antes recordarles para quienes se están conectando en este momento que nos acompaña Vanessa Bueno, que nuevamente le quiero agradecer enormemente por estar y por compartir este momento y su tiempo también que es súper valioso con nosotros. Recordándoles como siempre que en la descripción van a encontrar las redes sociales de Vanessa para luego poder comunicarse con ellas si tienen alguna duda, alguna consulta por supuesto del tema. También por supuesto con información que tienen para compartirnos más tarde. También por supuesto quedará guardado en nuestro Instagram para que puedan volver a ver la información y también compartirla y hacerla llegar a muchos más lugares y personas en el mundo. Y ahora sí les voy a contar cuál es el tema que vamos a hablar en este directo sobre actualización y renovación de los pactos de alma. Interesantísimo. Y también por, de alguna forma, porque vamos a ir profundizando el tema y una herramienta con la cual trabaja y de la cual también Vanessa sabe muchísimo, el Theta Healing. Así que por supuesto vamos a ir desarrollando de todo ello. Antes contarles que ella es por supuesto Theta Healer, kinesióloga emocional y terapeuta emocional y energética, junto con lo cual tiene formación en gemoterapia, maestría de Reiki, constelaciones, sobrepeso emocional, tapping, EFT, primeros módulos de bio-neuroemoción, registros akashicos y numerologías que se darán cuenta es un mundo de información y qué placer tenerte acá con tanta información para poder seguir aprendiendo como siempre y como cada directo. Así que, por supuesto, bueno, recordarles una vez más para quienes se han conectado un poco más tarde que tienen el espacio para hacer sus preguntas, sus consultas, que luego, como siempre, iremos con ellas. Y lo primero que te quiero preguntar, Vanessa, para poder empezar a adentrarnos en esto de la actualización y la renovación de los pactos de alma es, ¿qué son estos pactos de alma? Vale, genial. Muy interesante que inicias con esto. Bueno, pues los pactos de alma, así para resumir, serían todas aquellas cositas que nuestra alma ha pactado vivir para aprender de ellas, antes de encarnar en el cuerpo en esta vida, ¿vale? Entonces, digamos que hay un lugar en la quinta dimensión en la que estamos con nuestros maestros y guías justo antes de decidir quiénes son nuestros papás y nuestras mamás aquí. Entonces, digamos que estamos observando a ver cuáles se adecúan a lo que yo quiero aprender como alma en esta experiencia humana. Y entonces, desde esa observación, yo lo visualizo como si fuera un libro en el que escribo lo que quiero aprender, con quién lo quiero aprender, si solo conmigo, si tiene que ver con otra alma, compañera, afín, que va a estar en esa vida, y cómo lo voy a aprender. De manera que muchas veces pactamos pues aprender el amor incondicional o la autoestima o la confianza o el respeto, pero no tan agradablemente como nos gustaría. No desde quizá ese lugar amable, sino muchas veces desde el dolor, desde el sufrimiento, y eso es justo lo que intentamos mirar con la técnica que estoy llevando a cabo. Bien, buenísimo. ¿Y cómo es que por medio del Teta Healing podemos conocer acerca de estos pactos de alma? Bueno, el Teta Healing lo que hace realmente es conectarte con tu parte más verdadera, con tu esencia. Entonces, vamos a conectar con esa energía creadora de la que venimos. Y así como los registros akáshicos tendríamos mucha información o prácticamente toda la información del alma, esto es en el séptimo plano en el que tenemos absolutamente toda la información, yo lo llamo como la nube, ¿no? Entonces, realmente lo que vamos a ir a hacer es ir a consultar en la nube qué hay ahí y que la energía creadora sea la que nos lo muestra y la que nos lo dice. Entonces, realmente es conectar con el origen, con la unidad, con la fuente, y desde ahí obtener esa información. Bien. ¿Y en qué consiste más o menos, de alguna forma, como para poder adentrarnos, para quienes no conocemos tanto acerca del Teta Healing, ¿en qué consiste una sesión de Teta Healing? Bueno, el Teta Healing lo bonito es que lo puedes adecuar a cualquier técnica. Entonces, realmente lo puedes usar en tu día a día, lo puedes hacer como práctica para tú por la mañana tener un mejor día y a programarlo, pero lo que es básicamente es una meditación en la que conectamos con la Tierra, con nuestro corazón y con todos los planos superiores que nos llevan a ese séptimo plano donde está la energía creadora. Entonces, desde ahí conectamos con el amor incondicional, que es lo que esto es, y empezamos la inhalación. Muchas veces, y depende del terapeuta, hay gente que guía a la persona, al cliente, a que haga esta meditación o no, porque con que el facilitador ya esté conectado a esa frecuencia, digamos que la persona también entra en esa frecuencia cerebral. Entonces, el Z, la frecuencia Z, realmente es un estado de la mente, es una frecuencia en la que estamos en meditación profunda. Y por eso podemos acceder como la puerta al inconsciente, digamos. ¡Belísimo! ¿Y existe alguna forma o algún momento en la vida en donde sanamos todos nuestros pactos de alma? Me encantaría decirte que sí, pero la realidad es que lo veo complejo, lo veo difícil. Sí es verdad que puedes llegar tan profundo como para haber resuelto los que son más problemáticos, según lo que sea más importante para ti, aprender en esta vida, ¿no? Por ejemplo, personas con desafíos con el dinero, pues quizá encuentran la manera de llegar no solo a los pactos de alma y actualizarlos, cambiarlos, sino a las creencias también que estaban creando eso, ¿no? Digamos que no solo esos pactos de alma lo que me condicionan aquí o lo que crean esta realidad, lo que hace que se manifieste, sino también la creencia que yo tengo. Entonces, hay que hacer un trabajo conjunto de liberar ambas partes, porque si no, algo se queda cojo. Entonces, claro, estamos tan programados y tenemos tantas cosas en nuestro interior desconocidas que decirte que sí, que habrá un punto en el que hagas clic, pero sí veo que cada vez estamos llegando más fácilmente al origen, porque digamos que la técnica va avanzando, no solo lo que nos enseñan los formadores, sino lo que cada uno, gracias a la conexión con la energía creadora, va adquiriendo, pues también va actualizándose. Entonces, estoy encontrando que los trabajos ahora son mucho más efectivos y más rápidos. Entonces, antes quizá necesitabas ocho sesiones para conseguir un resultado muy claro, muy evidente, y ahora en una sesión estoy teniendo unos resultados fascinantes. La verdad que casi ni yo misma me lo estoy creyendo, ¿no? Pero así de mágico es. Así que se puede mejorar y muy rápido realmente, pero yo creo que es para toda la vida y para la siguiente vida, y si reencarnas en otro lugar y así. Sí, sí, el aprendizaje es constante. Realmente. Bien. Y cuando vamos haciendo énfasis en esto de los pactos de alma, son muy... ¿Cómo te puedo preguntar? ¿Existe alguna forma de saber, o si tiene algún objetivo de saber, cuánta es la cantidad de los pactos que tenemos, o en realidad vamos resolviendo, trabajando de acuerdo al momento en el cual estemos de nuestra vida, y de acuerdo a la importancia de alguna forma, y de acuerdo también a la experiencia que uno esté atravesando? Lo que normalmente hacemos es preguntar lo que es prioritario, o al menos en mi forma de trabajar, ya que combino con la kinesiología emocional, que es de donde yo vengo, yo siempre trabajo con el mudra de prioridad. Con lo cual voy a preguntar qué es prioritario para ti saber, pero también me interesa el de al origen. Lo que pasa es que no todo el mundo, en el momento en el que viene a la consulta a preguntar, está capacitado para ir quizá a ese origen, porque sostener algunas verdades que están ahí, que a veces son dolorosas cuando las miramos, o no tener las herramientas para poderlo sobrellevar, a veces es complicado. Entonces, para evitar como la crisis curativa, que le llamamos, o como ese shock trauma drama de conocer lo que hay ahí, hay muchas veces en las que vamos a ir al origen, pero siempre y cuando sea prioritario. Entonces, si hay una capita más profunda, pero tu ser, tu alma, tu cuerpo, no es tu momento para saber, y algo te dice que no, pues no lo vamos a descubrir. Pero en principio en el Z-Feeling, normalmente siempre se pide que vayas a lo más profundo, a la creencia originaria. Yo a veces no lo hago esto. No por ir más lento o no, sino por respetar un poco el proceso y los tiempos de la persona. Normalmente te va a salir un pacto, dos pactos por sesión. Se pueden trabajar muchas cositas a la vez, porque no solo vas a mirar ese pacto, también puedes mirar el shock trauma drama, también puedes conectar con el ancestro, con el familiar, ver por qué se hizo este pacto, visualizarlo, sentirlo, obtener toda esa información. Y entonces lo que vas a hacer también muchas veces es el divorcio energético o otro acuerdo con esta alma y demás. Así que está bastante interesante, porque es como una visión muy amplia realmente. No es ir, ah, vale, son tres, ok, cambiamos las... No, no funciona así, como que hay otra dinámica de otra manera. Pero normalmente haces una o dos en casa. Uno capaz que quisiera que sea así, de repente, bueno, son tres buenos, planificamos este común en la vida, como se va armando, y de repente termina siendo todo mucho más complejo. Sí, sería fantástico, pero la realidad es que en el día a día, sobre todo sin usar la técnica o solo la meditación, porque no hace falta que tú seas facilitador, pero solo con que hicieras la meditación, te va a ir abriendo la puerta al inconsciente y activando la intuición. Entonces, te va a ir viniendo la información cuando tú lo necesitas, que es lo bonito. Entonces, por ejemplo, cuando yo inicio un proceso de algo que está muy profundo, capaz que voy a estar dos meses con este proceso, pero haciendo trabajo conmigo diario, ¿no? En caso de una persona, pues quizá depende cómo fuera el tema de profundo, en tres sesiones podríamos tenerlo resuelto. A veces se resuelve en la primera y desde la primera siempre tenemos resultados, que esto también es muy bonito y a mí es que me gustan las cosas prácticas y rápidas. Así que esta es mi técnica, sin duda. Bien, buenísimo. ¿Y cuál es la importancia de actualizar y renovar nuestros pactos de alma? Importancia realmente no es que tenga importancia, es una elección del alma, tenemos libre albedrío y podemos elegir, como ya hicimos, en el viejo paradigma y con esa visión de lo que queríamos aprender, pues hacerlo desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el castigo, desde el autosaboteo. Realmente no es una obligación tener que hacer este trabajo, ¿no? La importancia que tiene depende de lo que tú estés comprometido de sanar, de mirar, de indagar, de profundizar ahí, ¿no? De comprometerte realmente contigo de hacer ese cambio. Para mí es una cosa muy importante. Yo, en mi día a día, en mi vida y a la gente que quiero que venga, ¿no? Para acompañar. Realmente, para mí es un trabajo importante si tú quieres cambiar tu realidad, tu paradigma. Y luego para ser, pues, semillas, por ejemplo, del cambio de otras personas. Bueno, no tanto el cambio más como de tu realidad, ¿no? Porque los demás no van a cambiar si ellos no quieren. Pero sí es verdad que si tú cambias tu relación con los demás va a cambiar. Entonces, lo que tú recibes es otra historia. Cuando yo cambio mi pacto con papá, con mamá, yo me voy a sentir diferente, me voy a comportar diferente, pero es que ellos también se pueden comportar diferentes conmigo. Aunque no hayan hecho nada y sin vulnerar su libre albedrío. Con lo cual es muy bonito y para mí, si estás en este, digamos, este camino, ¿no? De evolución, de crecimiento, para mí es indispensable. Y es que los resultados son súper rápidos. Para mí ha sido un antes y un después trabajar de esta manera. La verdad que estoy muy contenta conmigo. ¡Qué lindo, Vanessa! Y en esto que mencionabas acerca de la elección que tenemos en este libre albedrío en el cual nos encontramos todos y en el cual, bueno, nuevamente, como dice también Vanessa, cada uno puede elegir hacer lo que quiere y lo que desee. ¿Cuáles existen factores o existe alguna forma de darnos cuenta cuando necesitamos, no quiero decir necesitamos, pero cuando justamente cuando nuestra alma elige hacer esta renovación de nuestros pactos de alma, es decir, cuando alguna, incluso en alguna forma de darnos cuenta de decir, necesito hacer esto? No sé si es un llamado del alma, así como tal, pero sí creo que cuando tú ya estás preparado se te va a poner en el camino. O sea, creo que vas a atraer o te va a resonar el trabajo al escucharlo o simplemente al ver una persona que realiza tal técnica aunque no sea una actualización, un voto pacto de alma. Realmente creo que los humanos, además de estar sostenidos, ¿no? por nuestros guías y ángeles guardianes, realmente hay una resonancia y por vibración tú vas a traer lo que necesitas a nivel álmico, ¿no? Entonces, bueno, no sé si realmente hay un momento clave o algo que hace un clic en tu interior o simplemente también tenías un voto pacto en este terapeuta conmigo, quien sea, de realizar ese trabajo para tu cambio, pero, bueno, yo creo que cuando el alma está preparada, sabe que algo es bueno, va ahí. Me encuentro muchas personas que tienen que hacer un trabajo previo, ¿eh? No, no es para todo el mundo porque hay gente que necesita todavía aprender sufriendo un poco más. Un poco complejo. Un poco más de piedra, ¿viste? Como decir, bueno. Claro, es que si el alma necesita todavía aprender X cosas y no alcanzó esas virtudes, esos dones, pues, va a seguir otro camino. Entonces, cuando ya esté preparado para insertar todo el aprendizaje, para ver las capacidades que obtuvo del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, del abandono, ahí es cuando va a buscar el, ahora quiero vivir de otra manera, ¿no? Es como el puño en la mesa, ya basta. Ahora lo hacemos distinto. Bien, buenísimo, Arisa. Y por último, por supuesto, antes de que pasemos con información que tiene nuestro especialista para compartirnos, y también con las consultas, con las preguntas que tenga la gente para ti, por supuesto, saben, como les decía anteriormente, que el espacio está abierto para que puedan preguntar, para que puedan consultar, que todas las preguntas son igual de importantes y válidas. lo que me gustaría preguntarte es cómo, nos contaste parte de tu experiencia, de cómo, de que trabajas con el Tetahili, que trabajas con un montón de otras técnicas y que seguís estudiante y formándote, ¿cómo es que llegaste al Tetahili, cómo llegó, de alguna forma, el Tetahili a tu vida o cómo tu alma eligió que era el momento de llegar al Tetahili? Curiosamente, el Tetahili llegó a mí sin yo buscarlo para nada, yo estaba haciendo sesiones de kinesiología emocional, había dejado absolutamente todo lo demás porque yo voy probando hasta que veo algo que es efectivo y ahí me comprometo totalmente, ¿no? Entonces, para mí era esta kinegeniología que es la que yo estudié, que es un derivado prácticamente igual que la kinesiología emocional y realmente fui invitada a un cumpleaños, me sentaron delante de un formador de Tetahili así, ¿sabes cuál? Y fue como de ahí te tienes, ¿no? El universo te lo da, te lo probé y te lo pongo aquí delante. Y fui clienta, obviamente, y bueno, me enamoré de la técnica desde el minuto uno, no podía creer tanto tiempo en estabilidad constante desde la primera sesión, en ese momento yo tenía como mucha inestabilidad emocional y realmente esto me dio mucha tranquilidad y calma y bienestar y claridad constante muchísimas semanas seguidas y fue como como algo que me hizo plantearme, ¿no? en esta formación y desde entonces y realmente prácticamente todo lo demás lo he dejado, obviamente tengo la información, ¿no? de todas las otras técnicas, pero lo he unido, lo he fusionado y aquí lo traigo porque para mí es el camino. ¡Qué increíble! Mira, fascinante, la verdad. Claro que lo trae. Acá está la cosa donde no existen las casualidades, sino las causalidades, de que siempre las cosas pasan por algo, por algo sería que tenía que llegar en ese momento a tu vida. Realmente, y también para poder tenerte por aquí, por supuesto, en Mindalia con tanta información porque si no, vayas a ver si te teníamos aquí con nosotros o con las vueltas de la vida también de donde puede estar uno haciendo, vayas a saber qué. Yo lo he entendido al final, que te lleva a sí, sí, las pietitas del puzzle. Así que la verdad, Vanessa, desde ya agradecerte enormemente por estar con toda la información que nos estás compartiendo que es un placer por tenerte por aquí. Y por supuesto, ahí teníamos a una usuaria de Acua Fresca que preguntaba de cómo puede hacer una consulta contigo y por supuesto que tienes la información allí para contarnos cómo podemos acceder a tener una consulta privada para poder aprovechar esta herramienta y toda la información y formación que tiene Vanessa. Así que, por supuesto, te dejo el espacio para luego poder pasar a las preguntas de la gente. Genial. Bueno, pues me podéis encontrar en mi canal de Instagram que lo tenéis y lo vais a tener etiquetado aquí. Creo que os debe salir también ahora que es arroba yo soy y un bajo Vanessa Bueno. Luego tenéis por ahí me podéis escribir por privado. Luego tenéis mi página web que es vanesabueno.com Yo no me compliqué, no me ha costado mucho mostrarme y al final lo he hecho con todo para que todo el mundo sepa. y por ahí tenéis mi email todas mis redes sociales y me encontráis fácilmente. Normalmente estoy muy activa por redes así que no va a ser problema. Y normalmente pues hago consulta privada online porque si no estás aquí en Ibiza donde yo resido pues normalmente trabajo online hago también algunas sesiones presenciales y tengo un proceso que se llama transformación evolutiva que son 12 semanas en las que realmente lo damos todo para que te informes y veas un cambio espectacular no solo en la parte energética que para mí es importante sino también en la parte de cuerpo porque como estudié todo lo que es alimentación hice alimentación y testaje de alimentos sobrepeso emocional todo esto siempre me ha interesado muchísimo entonces hay una parte en la que ayudamos también al cuerpo que se sienta mejor en todo el proceso así que es muy bonito nos hacemos un cambio muy potente y las chicas están encantadas es una transformación pero total de oruga mariposa realmente que hermoso Vanessa por supuesto invitar a la gente de la otra lava que aproveche en sus consultas a que aproveche esta transformación tan increíble y tan hermosa que tiene Vanessa para poder compartirnos este acompañamiento tan hermoso que siempre nos ofrecen nuestros especialistas y que es un placer poder tenerlo siempre por aquí recuerden como decía recién Vanessa en la descripción de este directo que por supuesto como siempre quedará guardado nuestro Instagram encontrarán todas sus redes sociales para poder comunicarse para poder preguntar consultar si queda alguna duda alguna información al respecto que quieras saber por supuesto y vamos a ir ahora sí con las consultas con las preguntas que tiene la gente para ti tenemos en primer lugar a Marcela que ella dice me gustaría aprender la técnica y que pregunte acerca de la formación de cómo es que ella puede o dónde puede acceder para poder obtener información y poder ella aprender también acerca de todo ello vale bueno yo soy facilitadora pero no soy formadora entonces ahí no la podría ayudar le puedo ofrecer las sesiones pero no la formación entonces si si quiere Marcela me has dicho ¿verdad? que me contacte que me escriba y yo le puedo facilitar varios terapeutas algunos que están en España y otros que están en Latinoamérica que conozco que yo privadamente he recibido sobre ellos con ellos y me ha gustado mucho su trabajo entonces por ahí le puedo dar varios contactos para ver si se cuadra con las necesidades que ella tiene buenísimo vamos ahora con Susana que ella te pregunta ¿en qué consiste la kinesiología emocional? y que me pasa me ha robado la pregunta pues yo también tenía ahí la duda acerca de eso kinesiología emocional trabaja con el cuerpo con el testaje neuromuscular en este caso entonces vamos a preguntarle al cuerpo a través de los músculos reflejos para hacer un testaje en el que vamos a preguntar qué es lo prioritario a trabajar a nivel emocional de los temas que tú traes ¿vale? se realiza con los brazos en el caso de la kinesiología emocional la aplicada sería con brazos con el testaje de pie o de con ambos pies y lo que le preguntamos al cuerpo es lo que le estresa o lo que le equilibra entonces cuando lo hacemos a nivel emocional lo vamos a guiar de manera que en relajación profunda también vamos a acceder al inconsciente y el cuerpo nos va diciendo mira por aquí es como que va abriendo las puertitas ¿no? ok pues vamos a trabajar el emocional vamos a trabajar transgeneracional vamos a trabajar con la línea materna vamos a trabajar con la abuela entonces es como ir haciendo la investigación hasta que accedes y a mí me parecía una técnica muy bonita lo que pasa en mi caso que como era trabajarlo desde el emocional yo me he saltado ahora en el tetajili ese paso me he ido directamente a la parte energética y encuentro que no entras tanto en el drama que no entras tanto en la pesadez de revivir toda esa emoción algunos traumas entonces es un poco más liviano ¿no? de recibirlo de vivirlo entonces en consulta pues no no tengo los dramas que tenía antes cuando una persona está reviviendo pues lo que le pasó en la infancia ¿no? pues todo aquello te lo ahorras lo liberas desde el inicio mucho antes y así también te evitas la crisis curativa que normalmente en el tetajili no la tenemos en las otras técnicas si la es el solía tenerla era lo más normal normalmente sí como poder pasar por algo el dolor y no estar adentrándonos ahí en la herida sino decir bueno ya está la herida vemos el drama exactamente y es como más rápido de solucionar sí buenísimo vamos a ir ahora con otra de las preguntas en este caso tenemos a Eric que él te pregunta dice ¿existe un número limitado de veces en las cuales podemos recibir una actualización de nuestros factos de alma? yo todos los días me actualizo todo lo que todo lo que digo y estoy constantemente y de momento no he colapsado al revés voy a mejor entonces realmente te digo que mientras te alimentes bien bebas agua calidad duermas bien y tu cerebro no tenga ningún problema y tu cuerpo tampoco no hay ningún problema quiero decir estos trabajos llevan un gasto energético o sea que realmente si tú no te cuidas bien pues puede ser que te notes un poquito más cansado pero yo no me he encontrado ni conmigo ni con absolutamente nadie que necesite más descanso o que haya un límite o que colapse al revés porque justo lo que te hace colapsar es lo que ya tienes eso es lo que te limita más entonces cuando quitamos el tener que vivir en conflicto el tener que estar siempre en lucha para aprender todo es mucho más fluido todo es mucho más fácil ¿no? insertamos sentimientos positivos que puedas vivir con facilidad con tranquilidad que sepas lo que es y lo que se siente ¿no? estar en el amor incondicional en la unidad entonces todo es mucho más fluido no me he encontrado ningún ningún límite realmente es que la técnica siento que no tiene límite y eso es lo que me fascina es como lo puedo hacer todo ¿no? es que se puede tener todo a la vez y más qué hermoso qué hermoso y qué lindo eso es como esta liberación que mencionaba Vanessa me parece también increíble decir uff me saqué como esto de arriba bueno vamos otro día más otra liberación las creencias son las que te hacen ver la realidad así limitada pues qué tal si ahora ya no tuviera límites bien buenísimo Vanessa vamos a ir con la última pregunta en este caso de Caro Caligaris que ella te consulta ¿sería quizás ir sacando capas del ego? no suelo abordar el ego como algo que miro ¿no? y realmente ni siquiera hablo mucho de él yo siento que quien está con el trabajo del ego pues lo tiene que mirar o lo tiene que tratar de la manera que sienta pero no es una cosa que yo trabajo esto sería más decidir vivir de otra manera decidir que tu experiencia en la tierra en esta encarnación en este cuerpo la quieres realizar de otra forma es una decisión tuya que tomas de hasta aquí he llegado haciéndolo de esta manera agradezco este aprendizaje lo veo lo reconozco en mí pero ahora tomo otro camino otra decisión yo lo siento más así obviamente luego lo vas a trabajar de esta manera ¿no? sobre todo cuando tú vas con humildad y observas lo que has hecho porque depende del caso en el que estemos trabajando ya solo con empezar a hacerte tan healing solo con querer hacerlo ya te estás trabajando el ego ¿no? o sea como eso te da te digo bueno bajo me reconozco humano entonces el ego es una cosa que yo no tengo mucho en cuenta en general en mi día a día mi vida es historia de otros buenísimo y vamos a ir vamos a ir con una última pregunta ahora sí con la última antes de finalizar en este caso tenemos a Glenny que ella te consulta ¿cómo puede ayudarme esta técnica para un problema de contracturas en la parte de la cervical vale bueno justamente ahora no te sabría decir porque yo tengo nociones de descodificación pero sobre todo de las partes que me han hecho a mí justo de cervicales no te sé dar esa información pero lo que yo normalmente hago antes de una consulta cualquiera a la que yo vaya es mirar la descodificación de ese síntoma en concreto y cuando ya tienes esa información ir hacia el terapeuta lo que podemos hacer dentro de la consulta es preguntar a la energía creadora porque tienes esa contractura fractura cualquier síntoma no importa y qué beneficio sacas de eso vale siempre tiene un beneficio y un aprendizaje entonces cuando tú eso ya lo ves ya lo liberas y lo entiendes en principio se libera y si hay alguna creencia en relación a tener que estar contracturado por lo que sea pues también la liberamos en principio tú puedes dentro de de la meditación o incluso sin la meditación visualizar en estado Z qué te dice qué información tiene para ti la contractura y ahí vas a poder resueltar y ya lo vas a poder liberar bien buenísimo Anissa bueno ahora sí estamos llegando al final de este directo por supuesto te quiero agradecer una vez más por haber estado por habernos compartido tanta información y nuevamente por tu tiempo como te mencionaba anteriormente que es súper valioso así que mil mil gracias por supuesto te quiero dejar el espacio para que puedas despedirte saludar a toda la gente que ha estado presente a la cual también le quiero agradecer enormemente siempre por acompañarnos por estar permeables por querer seguir aprendiendo como siempre la invitación a que compartan la información y la van a llenar a muchos más lugares y a personas en el mundo a que lo vuelvan a ver por supuesto que siempre queda guardado y ahora sí te dejo el espacio y también para que nos puedas contar nuevamente cómo podemos encontrarte en tus redes sociales para aprovechar y comunicarnos contigo aprovechar tus consultas privadas importantísimas este acompañamiento que nos ofrece Vanessa tan increíble tan hermoso con esta herramienta también fascinante el Theta Healing de la cual aprendimos mucho más ahora así que por supuesto te quiero dejar el espacio sin antes agradecerte y decirte que cuando quieras nos va a encantar volver a recibirte por aquí Muchísimas gracias Valen la verdad que ha sido un placer el mío y quería dar las gracias a todos los que habéis estado ahí los que habéis participado con las preguntas y recordaros que estoy disponible para sesiones individuales para el proceso que me podéis encontrar en yo soy guión bajo vanesabueno o vanesabueno.com y invitaros a que hagáis la indagación a que hagáis el salto de fe porque realmente puede cambiar vuestra vida y lo único que os condiciona es tomar la decisión o no y realmente querer cambiar y nada más es una decisión es saltar y ahí vais a ver cómo la vida y todo lo de alrededor mejora gracias y gracias a todos también nuevamente por supuesto recuerden nuevamente este directo quedará guardado en nuestro Instagram en la descripción todas las redes sociales de nuestra especialista hermosa que tuvimos hoy vanesabueno para que por supuesto vayan a seguirnos tanto a vanesabueno como a nosotros que compartan la información y como siempre será hasta la próxima muchísimas muchísimas gracias hasta la próxima adiós chau